Kate Middleton es una de las royals favoritas en cuanto a elegancia y siempre acierta con cada elección en su vestimenta. Actualmente en Inglaterra es primavera, por lo que la futura monarca eligió para esta especial reunión en su apretada agenda, un estampado acorde a la estación. La princesa de Gales asistió al centro infantil de Riversley Park, en la localidad de Nuniton. Allí se reunió con profesionales de la salud y padres que se encuentran cursando los primeros años de crianza de sus hijos. A su vez, Kate aprovechó para dejar en claro que poco a poco va dejando de lado los colores clásicos y apuesta por tonalidades para vibrantes o estampados más jugados, como es en este caso con un vestido verde-menta que se llevó todas las miradas. El vestido inusual de Kate Middleton el antes y después en la vestimenta en la princesa es claro, ya que en sus últimas apariciones lució looks muy similares a lo que siempre lleva máxima zorreguieta. La prenda en cuestión se trata de un vestido camisero de la firma Zephin, en el modelo Petra SIG, de largo midi, aberturas y su precio ronda los 525 euros. Es una prenda hecha de pura seda y que aporta muchísima comodidad, el estampado si se aprecia de cerca es similar a un animal print, característica rara en Kate Middleton y que deja en evidencia que está apostando por otras impresiones. Para complementar el estilismo, la princesa de Gales optó por llevar un estilletos en blanco de la marca Jimmy Choo, a juego con una cartera de Mulberry en la misma tonalidad y aros de Kiki McDonough. DMS 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 Gracias por ver el video.